¡Oh, la, la! ¡Un petit sorrillo! ¡Por fin te encontraron! ¡Oh, he esperado toda mi vida por esto! ¡Me siento tan segura! ¡Una sorrilla! ¡Mi amado Gigolor quiere jugar a las escondidas! ¡Qué linda y coqueta Fran! ¡Me castraña a mí! ¡Disculpe, me ciega tú! ¡Pero no habéis con un guapo sorrillo por aquí! ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Buster! ¡Cómo pudiste! ¡El acondicionador de pelaje especial que metiste! ¡No era acondicionador! ¡Estinte de pelaje morado! ¡Y adiós a mi hermosa Franja! ¡Ahora parezco un gato común! ¡Ya quisiera ser tan rudo como yo! ¡Ahhh! ¡Ahora lo había querido un beacket verde! ¡Ahora lo había vestido de pelaje guargó para que en su peca granja suyo! ¡Si estáis abierto!